¡Hola! Soy Chapman y este día era el unboxing del nuevo disco del proyecto alterno de Paul Banks. Este es realmente el cuarto proyecto alterno de Paul Banks. El primero fue Julian Plenty, el segundo Banks, el tercero Banks & Steels y ahora con otros dos integrantes de otras dos bandas podemos ver una evolución en los proyectos alternos de Paul Banks. Ya no tenemos esa participación solamente en coros de la cual veníamos acostumbrados con Banks & Steels. Ahora la participación es completa y tenemos una variedad de canciones, una variedad de estilos y de ritmos en las canciones que se salen definitivamente del indie rock que veníamos acostumbrados de Interpol. Inclusive de lo que mostró en los primeros discos con Julian Plenty y Banks, que era siempre como rock alternativo. Lo primero a destacar del disco es que los primeros tres sencillos fueron los más fuertes o los más representativos del disco. Bad Feelings, Knuckle Duster y Red Western Sky fueron lanzados como sencillos y definitivamente son la mejor carta de presentación del disco. Poco a poco vamos viendo como nuestras bandas de los 2000, de principios de los 2000 están ganando más edad. Están poniéndose como más maduras poco a poco. Y en este caso Paul Banks, la voz, a pesar que siempre ha sido como oscura, podemos empezar a ver que ya tiene como tonos más graves, un poquito más, sí se siente, se empieza a notar la edad en la voz. Igual en los videos ya se le ve una apariencia un poco mayor. Pero el resultado es genial. Al final escuchar la voz de Paul Banks siempre es un gusto. Y este día haré el unboxing de este disco de Moons y como extra, debería llamarlo una sección extra, es el unboxing de un disco de 10 pulgadas. Tengo el Julian Plenty Leaves, que fue como se dio la transición de Julian Plenty a Banks y también haré el unboxing. Vamos con el unboxing. No es tipo librita, así que un punto menos. Pues le diré que la calidad de la impresión es, me llama la atención, es como un mate, no sé si lo van a poder ver en el video, pero es un poquito distinto a lo que se viene acostumbrado de otros discos. Se siente, me gusta el estilo, siento que es distinto, sí le dieron un toque como interesante al estilo de la banda y el nombre de la banda. Y en la funda del disco tenemos las canciones. Para sorpresa, de ustedes y mía, no tiene código de descarga este disco. No crean que yo me lo, no crean que yo me lo quedé. Pues para hacer de Matador Records, me parece extraño que no tenga, no trae, no trae código de descarga, así que esta vez no hay código de descarga. Y vamos con el unboxing de este disco, de este EP que al final, pues fue la introducción para el disco de Banks. Este se trae el código de descarga. Me encantan los discos de 10 pulgadas. Es más, quisiera, siento que 10 pulgadas es el tamaño perfecto en cuanto a almacenamiento, a diseño, y a cómo se ve en concreto el disco ya en los estantes. Por eso me encantan los discos de 10 pulgadas. Y en esta ocasión, si tenemos código de descarga, es de los que les digo, yo recordaba que Matador sí... Sí solía colocarlas, no sé qué pasó con ese disco de Moose. Y regresando al disco de Moose, vamos con el top 3 de canciones. En primer lugar, Everything Like It Used To Be. En segundo, Knuckle Duster. Y en tercero, Red Western Sky. Siento que esta vez, Bad Feeling queda afuera, en el primer sencillo del disco. Y usualmente quedan adentro del top 3, pero en esta ocasión no. Everything Like It Used To Be lo ha sacado de ahí. Everything Like It Used To Be es una canción con un coro genial, que después de la primera estrofa tiene una pequeña pausa a la mitad del coro y después de la segunda estrofa tiene ese recurso que se repite, similar al primer coro. Pero se vuelve a repetir, un poquito sin la pausa que tiene después de la primera estrofa. Entonces, ese recurso quedó de maravilla en la canción. Y al final, menciona el nombre de la canción, Everything Like It Used To Be, similar a Now You See Me At Work, de Interpol. Entonces, quizá por eso y por esa nostalgia que queda querer escuchar algo de Interpol o algo de Paul Banks y que usé un recurso que he utilizado en canciones de Interpol, quizá eso la convirtió en mi favorita. Pero definitivamente es una canción genial. Y vamos con la valoración global del disco, le doy un 78 de 100. Siento que sí es muy bueno, pero tiene puntos en los que no termina de avanzar o de concretar tanto, canciones un poco tristes. Pero el disco en general es bueno. El disco gana mucha versatilidad con los aportes de un multiinstrumentista como Kaufman. Y una batería folk o de un estilo folk como la de Barrick. Y completado con la voz de Paul Banks, definitivamente la mezcla es interesante. Y esperamos que algún día Paul Banks le dé continuidad a alguno de sus proyectos y poder ver un segundo disco de Julian Plenty, un segundo disco de Banks and Steel, o un segundo disco de Moose. Tal vez en el futuro. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! Y esto ha sido el unboxing del disco de Moose. El siguiente disco en ser reseñado será el nuevo disco de The Crips, Night Network. Y después de eso terminaré la sesión de unboxings con dos discos más. Y luego haré un top 10 de los mejores discos del año, los tenga o no los tenga. Así que espero les haya gustado. Suscríbanse al canal y ayudenme con un like en este video. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!